Todo lo hemos usado una vez y nos ha dado resultados extraordinarios, pero para usarlo hay que entenderlo y yo te lo voy a explicar en este video porque este es un secreto espiritual que me enseñó un amigo millonario que le ha ido muy bien en la vida y me enseñó este mantra muy especial formado de cuatro palabras que verdaderamente tienen un poder enorme. Pero para que te funcione a ti lo tienes que entender. Por eso es importante que me sigas al paso a paso en todo este video, lo que te voy a explicar, te voy a explicar qué significa cada palabra para que asumas cómo es importante en tu vida y lo hagas. Yo lo he usado y me ha ido bien, pero además tenía un amigo que tenía bastantes problemas económicos, tenía su empresa básicamente en quiebra y le dije usa este mantra poderoso y verás cómo vas a tener resultados. Y después de darle la explicación, la misma que te voy a dar a ti en este video, él entendió cuál era la base fundamental de este mantra poderoso y logró empezar a mejorar su situación económica, empezar a mejorar su situación de vida y todo le fue mejorando poco a poco hasta que hoy por hoy pues está bastante estable su negocio, está funcionando bastante bien, le está dando buenas ganancias. Pero también se lo di a una amiguita, la hija de un amigo, una amiguita, la hija de un amigo que quería irse a estudiar a otro país, no conseguía la manera porque no lograba sacar una beca y no tenía el dinero suficiente como para irse a estudiar. Le di este mantra, se lo aprendió, se lo expliqué como le hice con mi amigo anterior, se lo expliqué todo, lo comprendió, lo empezó a aplicar y muy rápidamente empezó a obtener resultados y empezó a llegarle dinero, le empezaron a llamar para ciertas cosas, ciertos trabajos especiales para una capacidad que ella tenía en lo que se refiere a trabajo con las manos, a manualidades, cosas de esas. La empezaron a llamar para producir cierto tipo de mercancía y muy corto tiempo empezó a hacer el dinero suficiente, cuando tuve el dinero suficiente pues simplemente me llamó un día y me dijo HG, tengo el dinero, lo logré gracias a esas palabras que tú me dijiste, ese mantra poderoso que tú me dijiste y hoy por hoy está estudiando en el extranjero. Pero ahí no termina todo, había una señora que conseguió un día un supermercado afuera del supermercado y al market y estaba muy triste, estaba sentada a la entrada, al lado de la entrada con una gran expresión de tristeza en su cara. Me llamó la atención, le pregunté, ¿qué le pasa, señora? Y me dice, mire, es que no tengo dinero para comer, no tengo dinero para llevar a mi casa comida, no tengo dinero para darle comida a mis hijos. Pero señora, levántese, venga conmigo, yo le voy a ayudar por esta vez, pero además le voy a enseñar algo que me enseñó a mí un amigo que tiene muchísimo dinero y dice que ese conocimiento espiritual, espiritual, ese mantra espiritual, le hizo llegar a obtener el dinero que tiene y se lo voy a enseñar a usted, pero que usted también sea capaz, pero tiene que entenderme bien. Yo le digo, vamos a entrar al supermercado, vamos a comprar comida para que lleve a su casa, pero después se va a sentar conmigo antes de irse a su casa y le voy a explicar todo esto. Y espero que lo cumpla, espero que lo haga. Y se lo enseñé también a ella. Le puedo decir que unos tres, cuatro meses después, entrando ya al supermercado, ya no había a la señora sentada, sino saliendo del supermercado con un enorme coche, carro, como se llama en tu país, lleno de mercancía hasta el tope, ¿ok? Bien vestidita, muy con peluquería, etcétera. Y le dije, señora, pero usted es la misma que estaba sentada aquí, ¿verdad? El otro día, hace unos meses que yo le enseñé esto del mantra poderoso, me dice, sí, soy yo mismo, y ¿verdad? Yo quería encontrármelo para agradecérselo, yo no sabía cómo encontrarlo a usted, porque mi vida cambió absolutamente después de que utilice este mantra poderoso. Y eso es lo que quiero que pase contigo, que tu vida cambie extraordinariamente cuando lo entiendas profundamente, cómo funciona y cómo debe hacerse todo esto. Es importante que lo entiendas, todo lo que te dije es importante que lo manejes, por eso la gente por ahí que dice, vete al grano, es que nunca van a llegar a ningún lado, porque todo hay que entenderlo bien para poder llegar a donde queremos llegar. Vamos a ver cuál es ese mantra y explicarte cuáles son los elementos y por qué son tan poderosos y cómo lo debes utilizar. Pues bueno, antes, si no eres miembro de esta comunidad de Amigos Amigas Próspera, únete, es el momento que te unas, te suscribes, cliques en la campanita, en la palabrita todo, somos más de millón y medio en todas las redes sociales. Si estás en TikTok, si estás en Facebook, si estás en Instagram, únete igual que también vas a formar parte de esta comunidad de Amigos Amigas Próspera. No te vas a perder nada de lo que se enseña en esta comunidad para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. Ok, ¿cuál es el mantra y cuáles son las cuatro palabras que me enseñó mi amigo próspero? Él me dice que desde que él era muy joven, desde que era muy muchachito, empezó a usar estas cuatro palabras y las repetía a diario. Cada vez que podía, que tenía un momento de relax, que iba manejando su coche, su automóvil, que estaba sentado relajado en su casa, que estaba simplemente relajado, las repetía y las repetía en su cabeza. Estas cuatro palabras son, yo soy creador de riqueza, yo soy creador de riqueza, yo soy creador de riqueza. Repítelas conmigo ahorita para ver cómo vibras con ellas y después te hago entender por qué son tan poderosas estas cuatro palabras. Repítelas conmigo, vamos, yo soy creador de riqueza, yo soy creador de riqueza, yo soy creador de riqueza. ¿Cómo vibras? ¿Estás vibrando? Dime en comentarios cómo está tu vibración. Paro ahorita si querés ver el video y dime cómo está tu vibración. Escríbeme en un comentario. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Verdad que vibras? ¿Empiezas a vibrar con esas palabras? Pues vamos a entender por qué vibras con esas palabras y después te explico cómo las vas a usar. Primero vamos a hablar del yo. ¿Qué representa el yo? Representa tu identidad, tu esencia como individuo, el tú mismo, por decirlo de esa manera. Representa lo que tú eres realmente, que eres un ser maravilloso con la capacidad de lograr todo lo que deseas en la vida, porque eso eres. Cuando tú hablas del yo, hablas del ti, del tú, del te, como lo quieras decir. Hablas de tu persona, hablas de ti mismo, hablas de tu capacidad y esto es muy importante. Esa es la importancia del yo. El soy, ¿qué enfatiza? Enfatiza simplemente lo que es la fe en ti. Cuando yo habló de fe, me lo preguntaron hace poco en una entrevista en Univision Radio Miami. ¿Qué llamaba yo? La fe es la creencia en ti, en tus capacidades, en saber que tú tienes la posibilidad de lograr las cosas. Y esto es muy importante, porque todos tenemos la capacidad de lo que tienes que entender, lo que la tienes para que tengas fe. Entonces, el soy, lo que hace es enfatizar esa certeza, esa certeza de lo que no se ve, pero sabes que existe, que es seguro. Eso es la fe. Entonces, es esa fe en ti mismo. La tercera palabra, creador. Destaca tu capacidad para crear y manifestar tus deseos. Capacidad que tenemos todos, aunque a ti en esta vida no te haya favorecido nada, es porque no has aprendido a crear. No es que no tengas la capacidad, es que no sabes cómo hacerlo, pero todos tenemos la capacidad de crear. Y muy probablemente has creado muchas cosas y no te has dado cuenta. O sea, quizás no hayan sido de dinero y de riqueza, pero has creado otra, y eso estoy seguro que es así. Porque todos tenemos la capacidad de crear. O has creado cosas negativas, que ese es otro problemita y por eso hay que corregir todo esto. Pero cuando hablamos de creador, estamos hablando de nuestra capacidad, de lo que somos capaces, somos capaces de crear. Y cuando hablamos de riqueza, y esto es un punto muy importante, nos referimos a la abundancia en todas sus expresiones, en todas sus formas. No es solo dinero, sino abundancia en amor, salud, paz espiritual, viaje, todo lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, este es el poder de estas cuatro palabras. Por eso para mi amigo fue tan poderoso, fue tan maravilloso. Para estas personas que yo les enseñé, les ha funcionado tan bien. Porque cuando tú te inspiras y sientes cuál es la expresión profunda de estas cuatro palabras, te van a funcionar de una manera maravillosa, de una manera excelente. Pero tienes que sentir la profundidad de estas palabras. Recuerda que nosotros creamos toda esa energía. La palabra también es una energía. Y el sonido que producimos cuando decimos, yo soy creador de riqueza, es una vibración que nos permite unirnos a la alta frecuencia de la riqueza en todos estos sentidos, como dijimos, amor, salud, prosperidad, abundancia, dinero, todo lo que vibra allá arriba. Nada de lo que vibra acá abajo, que es lo negativo y lo que no queremos en nuestra vida. ¿Vale? Ahora, yo te dije que lo repitieras constantemente, pero puedes agarrar una disciplina para hacerlo, ¿ok? Como te dije, lo puedes repetir en diversos momentos, descansando, caminando, esperando en una fila, conduciendo, como sea. Pero también puedes agarrar una disciplina y repetirlo varias veces al día de manera disciplinada. ¿Cómo puedes hacer para que no se te olvide? Porque una de las fallas normalmente cuando hacemos este tipo de técnicas es, ¡Ay, se me olvidó que me tocaba hacer esto! Vamos a evitarlo. Tú tienes un móvil celular, tienes ahí un reloj, pon al reloj la alarma, ponle una alarma cada X cantidad de horas durante el día, lo que tú calcules, cada tres horas lo voy a decir, cada dos horas lo voy a decir, cada cinco horas lo voy a decir. Y pones tu alarma para que te vibre, aunque sea, si no quieres que te haga ruido, para que te vibra, y te das cuenta que es el momento que empiezas a repetirlo. Lo ideal es que lo hagas en voz alta, pero si estás en un lugar que no puedes hacer en voz alta, pues lo piensas, lo dices en tu cabeza, lo repites en tu cabeza de manera bastante sólida, bastante fuerte, con mucha energía dentro de tu cabeza, para que esa frecuencia retumbe en todo tu ser, y esa frecuencia se pueda conectar con el universo. Entonces, de eso no, lo repites. ¿Mínimo cuántas veces? Unas siete veces. Recuerda que el siete es un número maravilloso, un número poderosamente espiritual, poderosamente metafísico, y poderosamente material. O sea, tiene las tres cualidades para lograr la riqueza que tú quieres. Lo repites siete veces, ya sigue con tus actividades cotidianas, te volvió a sonar después, repites siete veces otra vez, y así vas. Y verás los grandes resultados que vas a obtener. Prueba lo que no pierdes nada, pero te puede pasar como a mi amigo el empresario, como a la hija de mi amigo que quería irse de viaje, y a la señora que me encontré en el supermercado, en las puertas, llorando porque no tenía con qué comer. En fin, también te puede hacer cambiar tu vida de manera absoluta. Yo soy creador de riqueza. ¿Y qué vas a escribir en el comentario? Yo soy creador de riqueza. Conéctalo de una vez con amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad. Conecta ya. Yo soy creador de riqueza. ¿Vale? Escríbelo. Ahora dale un dedito arriba, un me gusta al video. Compártelo a todas esas personas. Tú sabes que estas palabras le van a ayudar de maravilla. Por WhatsApp, comparte por las redes sociales. Para el video, te devuelves, entiendes todo de nuevo, le das un repasito para que te quede bien claro y regresas hasta acá para que con la puntica del dedo, con la puntica del mouse, pinches sobre este video que está saliendo para que vayas a aprender mucho más para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. Amigo y amiga próspera. Un abrazo de prosperidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!